La aplicación de la soldadura misma en la reparación de carrocerías es algo habitual en cualquier proceso de reparación en el taller, si bien la forma de aplicación variará en función del tipo de unión o de la pieza que se esté soldando. Resulta pues fundamental ajustar todos los parámetros que intervienen en el proceso de soldadura. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura y su forma y limpieza se encuentran condicionados por la conjunción de una serie de parámetros. Destacan los siguientes. Polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura misma se realiza mediante corriente continua conectando el electrodo al polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pieza al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de las piezas. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permiten utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumentase el diámetro, se debería incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad del hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta accionando el correspondiente potenciómetro del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante su mando de control. En cualquier caso, la regulación se hará en función del espesor y tipo del material y del diámetro del hilo. Intensidad de soldadura. Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración, del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación utilizada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso por el propio soldador. Para una tensión y distancia entre la boquilla y la chapa determinadas, la intensidad dependerá de la velocidad de alimentación del hilo. Para tensiones iguales y alimentaciones de hilo constantes, si se aleja la boquilla disminuirá la intensidad y si se acerca, aumentará. Al realizar un proceso de soldadura, será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionan una buena soldadura, como es el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada del gas. Dirección de soldeo. La ejecución de la soldadura se puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. De derecha a izquierda es posible, con una gran velocidad de soldeo, conseguir un excelente aspecto del cordón con poco espesor. En la soldadura de izquierda a derecha, el cordón es más abultado y de peor aspecto. En el caso de chapas de pequeño espesor, se recomienda que la soldadura sea de derecha a izquierda, con el electrodo apuntando hacia la zona no soldada de la unión, para no sobrecalentar el área soldada. Longitud libre del hilo. La longitud libre del hilo es la distancia entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá ser de entre 8 y 20 milímetros, dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña, se generarán proyecciones y no se observará con claridad el baño de fusión. Por el contrario, una especie... ... Gracias por ver el video.